Presentar este libro que salió a finales del año pasado, este libro es fruto de una tesis doctoral ampliada, que fue defendida satisfactoriamente en el año 2020, después de varios años de investigación sobre temas de Derecho y Nueva Tecnología, y que es fruto de una constancia vinculada a trabajos de cátedra, formación de equipos de investigación, trabajos de posgrado, y en definitiva una tesis doctoral, que después le ampliamos, le agregamos más cosas, y que salió publicada en dos tomos, en una editorial que se llama Astrea, que es muy conocida por los abogados, que se dedica a publicar libros de Derecho, y en definitiva es todo un trabajo de muchos años de investigación, y nuestra idea era presentarla desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la Universidad Pública, y dándole trascendencia, porque estas ideas se ponen a la vanguardia del mundo del Derecho, de las tecnologías y la vinculación que existe con los Derechos Humanos. ¿Qué resultados le arrojaron su investigación, teniendo en cuenta que una de las grandes problemáticas de las que siempre se habla es que no hay gobernanza en Internet, no hay reglamentaciones, no hay derechos? Bueno, fueron primero respuestas a algunas preguntas, y sobre todo muchas dudas, porque el trabajo es inacabado, esto es comenzar y no sabemos cuándo vamos a terminar, sabemos que el mundo está discutiendo estos temas, y en Argentina también, hace poco el Gobierno Nacional lo planteó, también públicamente, respecto a algún tipo de regulación sobre manifestaciones políticas en las redes sociales, el mundo lo viene discutiendo a través de normativas de protección de datos personales, rige a partir del año 2018 un nuevo reglamento de la Unión Europea de protección de datos personales, donde estos temas se tocan, y además no solamente lo vinculado a libertades fundamentales en las redes, sino también cómo los algoritmos, la inteligencia artificial, también modelan nuestra conducta. De tal manera que son temas novedosos, que despiertan mucho interés, y que el mundo se encuentra abocado a los fines de buscar, por ejemplo, una respuesta a lo que vos bien decís, puede existir una gobernanza de Internet o no, y si así existe, ¿a través de qué nivel? ¿Un nivel internacional, un nivel nacional o un nivel local? En definitiva, más preguntas que respuestas, y lo importante es que el camino está trazado y el mundo se encuentra discutiendo estos temas. Y ante esta incertidumbre, ¿cuál es el mensaje concreto que establece en su libro? Obviamente sin spoilear. No, muy bien, acá lo que uno un poco puede tratar de definir es consejos. Ser muy responsable en el manejo de las redes sociales. Nuestros datos los hacemos públicos todo el tiempo, cuando aceptamos ser usuarios de una red social, por todos conocidos, estamos haciendo públicos nuestros datos, información personal, inclusive estamos aceptando que terceros cedan nuestros datos a favor de otras personas. Son datos vinculados a los consumos, pero también datos vinculados a cuestiones muy personales, sobre preferencias y gustos. De tal manera, lo que hay que hacer es ser responsable y tener la información, saber qué pasa con nuestros datos y qué están haciendo las redes sociales, porque lo comercializan. En definitiva, informarse, comunicar y saber que no es infalible internet, que puede haber defensa de derechos y en definitiva lo que hay que hacer es buscar mecanismos de protección de derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, pero también a la privacidad, a la intimidad, a la imagen. El público que quiera conseguir su libro, ¿cómo lo hace? Bueno, este libro se puede conseguir en su versión papel y a su vez también la editorial lo ofrece a través del formato digital con una forma muy especial que ahora se utiliza, que es a través del alquiler mensual, es decir, pagando un monto mensual ya se accede, que es mucho más económico porque hoy por hoy sabemos que los costos de los libros son altos, de tal manera que lo importante es que puedan acceder. ¡Gracias!